El aire frío Bueno, ya ves cuando teníamos que poner el aire frío si hubiera en este local el aire, pero es que no hay o sea, hicieron motivos pero no se les ocurre poner hay la medicina, ¿no? el calor, ¿por qué haga? eso es el ayuntamiento que ponemos pero bueno con esto no tiene influenciado este bot bueno en esta ocasión yo quería poner frío a tope porque es de la película el doctor Cibago el tema de Lara entonces, Lara no es una chica que se llamara, supongo que será un autor y esta canción requiere una película que hemos seguido que va echando un aire así y todos muertos de frío y tal el tema de Lara con calor esta tarde o noche en el Cibibos de Iturama para vosotros y esperamos que nos veáis en el rayado que lo haremos muy bien para comenzar esta canción nos gustaría que nuestro físico técnico Vittel, que está allá arriba en Abasquez nos lucea la nieve ¡Pah! 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 ¡Pah!